hola hola bienvenidas otra vez a este mi canal su canal bueno lo prometido es deuda chicas les dije en el vídeo anterior que iba a enseñarles cómo uso este cepillo este cepillo es de la marca bedheads y es una secadora cepillo a la vez y es con el que yo me hago mis blowouts entonces hoy les enseñaré cómo lo uso yo a los settings que tienen también les voy a decir dónde lo pueden encontrar y ya entonces acompáñenme a ver primero pues estamos como tener todo lo que necesitamos yo pues tengo una secadora que mi cabello lo tengo húmedo ahorita la secadora para quitar el exceso de agua el cabello porque no quieres tu cabello dripping wet no lo necesitas tener un poquito a menos que las los roots estén un poquito secos estamos el peine obvio vamos a necesitar unos ganchitos o mariposas o hair clips como le quieras llamar yo voy a usar un peine así también que tenga una colita así para hacer las divisiones y pues normalmente mi peine cuadrado bueno primero es lo primero voy a echar esto voy a moverlo bien y me voy a echar en todo el cabello ahorita voy a dejar que esto absorba unos cinco minutos y pues ahorita regreso bueno pasaron cinco minutos después que le eche el protector de calor entonces ahora como les dije voy a utilizar mi secadora para quitarme el exceso de agua lo voy a utilizar en la temperatura más baja que tenga obvio todo el nivel mi secadora es de pretty in a minute es bien bien potente tiene muchos watts tiene 2000 watts lo menos caliente y por lo menos caliente creo que ya está un poco el exceso de agua quitado entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a dividir el cabello entonces me lo corto a la mitad a los dos y ya pues este lado empiezo me dejó lo de abajo así poquito traten de agarrar secciones chicas a la vez porque es más rápido y más fácil y pues no tienden a dañar el cabello mucho ok entonces ya mi raíz ya está seca se podría decir si ya está seca y no más pueden ver que acá está mojado entonces pues aquí ya mis chinos empiezan a hacer bueno este es el cepillo de bedheads como les estaba diciendo hay que feo me veo bueno este es de la marca bedheads tiene acá los settings el cool sale el aire frío el low obviously sale caliente pero no a tanto volumen y el high pues sale muy alto entonces a mí lo que me gusta hacer es que empiezo con el low cuando tengo tiempo de hacerlo así como ahorita entonces empiezo con el low y ya pues si cuando no tengo tiempo y estoy en una hurry entonces hago con el high perdón hago con el high pero no les recomiendo el high porque se les maltrata el cabello especialmente si ustedes tienen pues cabello de colorado como yo pues les puede maltratar entonces lo vamos a encender al low y lo primero que vamos a hacer cuando lo encienda vamos a ponerlo así y solito vamos a empezar dándole vuelta al cabello ok muchas personas no saben pero estos cabellos ya ves que son ovalados la ovalación es por un propósito porque porque el lado este de acá que es el menos largo es el que te da volumen al cabello entonces tú quieres el cabello con mucho volumen entonces tratas de hacerlo con este así más más y más para que te dé volumen el cabello ok la parte más larguita es para lasear el cabello entonces si tú quieres el al hacia doblo a normal entonces lo que vas a hacer así como a mí me gusta poquito con volumen acá y luego más bajo más lacio entonces lo que voy a hacer voy a empezar acá así y ya cuando llegue acá entonces ya lo hago para abajo sin moverle más ok porque este lado es el que va a lasear el cabello ok ahorita les enseño ok vamos a hacerlo tengo la temperatura más baja ya está saliendo el aire calientito entonces lo que voy a hacer es así acá está el volumen y acá está lo del apio entonces nomás le hago así y bueno y pueden usar este como agarrador para darle la vuelta y esto así entonces el cabello queda lacio está un poquito caliente yo creo que mi cadena se caliente porque sentí algo calientito pero ya así que entonces ahorita vamos a continuar pueden hacer un lado a la vez o pueden hacer todo como ustedes quieran ahorita pues voy a hacer un lado a la vez pero ya cuando llegue a la coronilla ya cambio de táctica para que le dé más volumen entonces ahorita probablemente voy a hacer esto rápido porque no quiero aburrirlos acá entonces no quiero aburrirlos acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y solo para abajo, sin llegar a las puntas. Porque si llegas a las puntas, se te va a hacer así. Entonces, nada más así. A mí como me gusta con volumen, lo saco así para el frente. Pero si tú no lo quieres con volumen, lo puedes hacer para abajo. Pero como yo me gusta con volumen, lo hago así. Para que quede con volumen. Trata de no pegártelo mucho a la cara. Porque el aire, aunque esté en la potencia baja, te sale caliente y te puede quemar. Entonces, vamos ahora. Sorry, me acabo de echar gotitas en los ojos porque olvidé mis lentes en la casa de Emily. Y con esto, lo que hay del outbreak, pues no he ido por ellos. Entonces, pues ni modo, me toca sin lentes. Bueno, ya. Vamos a dividir esto en dos. Y empezamos. Vamos a dividir esto en dos. 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 ya lo de atrás pues como no me lo puedo ver nomás le hago así para arriba me acabo de hacer el cabello y bueno Brian me hizo el cabello un día antes de año nuevo pues ya menos de tres meses y ya miren toda la revisota que traigo ahí perdonarán ustedes por mis baby hairs o mis cabellos quebrados estos cabellos cuando me ponía peluca pues yo me los quitaba toda esta línea de acá entonces pues ahorita me están saliendo y pues otros cabellos que se me han quebrado porque me lo planchaba mucho pero pues ahí va al menos no se han quebrado más de lo de acá bueno ya esta va a ser la última sección que yo saque de arriba ahora nos vamos a mover para acá porque lo que sobre de aquí lo vamos a hacer todo para enfrente para darle más volumen y más movimiento al cabello mamá que quieres mami moza quieren conocer a mi hermosa preciosa mujer díjate mami dile hola toda despeinada ella necesito mandarla a la peluquera porque esa su mami no tiene tiempo para darle amor oh my god tengo mucho cabello quebrado mamá tengo mucho cabello quebrado so ok nosotros a veces les decimos a las clientas que no el chonguito porque porque con el chongo cuando tienes cabello decolorado se te arranca el cabello muchas clientas se lo hacen acá acá yo normalmente me lo hago hasta acá y saben que es lo que acabo de ver miren tengo mucho mucho cabello quebrado si ven esto de acá bueno eso de acá tengo otra parte acá aquí se ve mucho bueno yo me la puedo ver pero hay mucho tengo mucho mucho cabello quebrado y es porque aquí es donde me agarro el chongo aquí exacto miren acá ay pero bueno miren acá aquí sale si lo ven aquí sale el pedacito de cabello o el pedazo de cabello que tengo quebrado si ven si ven y es porque me agarro el chonguito ahí entonces chicas traten de no agarrarse el chongo yo soy ejemplo de eso y ay nomás porque me vi ahorita si no no quiere herir pero bueno vamos para el otro lado el otro lado es igual probablemente está al lado lo voy a cortar para hacer menos largo el vídeo pero pues prácticamente es igual la técnica agarras de sección en sección lo haces blow dry y pues ya ok no 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 ok bueno este lado ya estuvo ahorita pues voy a aplazar estos baby hairs con una pequeña pinza pero ok yo ya hice estos dos lados do de atrás todo y si ustedes ven se ve bien con mucho movimiento ahora falta lo de acá esta parte siempre me gusta dejarla al último porque es lo que va a definir lo que le va a dar movimiento o volumen o el gusto que en acto habla vamos a empezar con esto pero no vamos a ir para los lados sino que vamos a ir para enfrente y voy a empezar de atrás para adelante ok entonces vamos a empezar a hacer la primera partidura acá vamos a asegurarnos que esté bien desenredado y vamos a poner el resto del cabello al frente no lo quieres poner acá ni acá porque esto todavía está húmedo entonces si lo pones a los lados lo que vas a hacer es que le vas a agregar humedad a esto y pues va a afectar tu tu blog ok entonces lo que vamos a hacer primero les vamos a encenderlo y le vamos a dar así para arriba porque para arriba porque entre más para arriba le haces más volumen bueno si te gusta el volumen le vas a hacer para arriba si no seca primero como cuatro dedos después de la raíz y luego le das para abajo a mí como me gusta volumen entonces lo voy a hacer para arriba primero vamos a secar cuatro dedos de la raíz así y vamos a empezar a hacerlo para arriba si tu cepillo no te da vuelta es porque el cabello está todavía muy mojado y no te va a dar vuelta entonces necesita secar un poco más el cabello para empezar a dar vuelta si ven como yo aquí paro en el lugar donde está el volumen y luego para arriba le hago con el con el de seco o sea con el de alaseado porque quiero que de que la raíz me dé el volumen que es este lo redondo y quiero que el resto se me haga la razón es aquí volumen y ya y lo dejo caer solo ok ya no lo acomoden ni nada déjenlo caer solo que el solito se acomodar ah 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 so ahora lo que vamos a hacer ya las partiduras como le yo más o menos como de la mitad o de la oreja para adelante que viene siendo como de la oreja acá las partiduras que voy a hacer ahora en vez de hacerlo para arriba lo voy a hacer para enfrente porque porque entre cuando tú haces el cabello le pasas un cepillo y lo peinas a lo contrario le va a dar volumen a la cosa que quieres o si tú quieres volumen para atrás lo vas a hacer para adelante si tú quieres volumen para adelante le vas a hacer para atrás ok si me entienden si no pues ahorita les enseño como que entonces ahorita lo que voy a hacer es que esta parte en vez de hacerla para arriba lo voy a hacer para enfrente ok 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 primero seco los cuatro o los primeros los primeros cuatro dedos de la raíz así normal y luego ya empezó a darle para el frente y bien como lo estoy haciendo para enfrente en vez de para arriba si ven así para enfrente ahorita les enseño por qué para enfrente y y y y y porque cuando le hagan para atrás ya esto ya esto les empieza a dar su volumen si ven cómo se empieza a poner solo ya ven como aquí ya pues ya me se me hizo volumen un poco por lo mismo miren si ven entonces vamos a terminar lo demás así para enfrente y acabamos y 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 lo tiro para atrás no lo toco no le hago nada y lo dejo que se termine de secar y ya vamos a la última esta última tienen que poner bien atención y tratar de estirar más el cabello que se pueda especialmente si ustedes tienen chinos como yo porque es lo de enfrente lo voy a hacer un poquito para arriba para dar poquito más de volumen si ven cómo está el volumen si ven cómo quedó el volumen y yo como no tengo o sea no me hago la partidura en medio ni para hablar bueno para un lado para el otro pero como normalmente no cuando me peino no me hago partidura entonces lo viento para atrás le doy xx y ya solito el pelo se va a donde quiera entonces y y y todo mi cabello con volumen quedó mi cabello lasio quedó mi cabello con movimiento totalmente seco y Y pienso que pues no se daña tanto como cuando le estuvieras pasando la plancha. Ya pues las puntitas estas que están acá son porque pues mi cabello es muy poroso. Porque pues me lo decoloro mucho y trato de ponerme todo lo que puedo. Pero ahí está. Y ya pues estos baby hairs. Si tú eres colochita como yo y tienes pues estos baby hairs aquí. Agarra una planchita chiquita o una plancha normal y te la pasas. Pero esto entonces te lo puedes hacer por otro lado. Mira el volumen que te dio o que me dio. Me lo puedo hacer para este lado. Igual mira el volumen. Ya pues nomás es de echarle un poquito, acomodarlo un poco mejor. Si quieres más volumen. Así. Yo recomiendo que cuando te... Yo no me, bueno no me lavo el cabello todos los días. Pero cuando me lo lavo no me hago partidura ni en medio ni para el lado. Entonces para el lado que se me haga. Y como me lo lavo cada cuatro días. Entonces uso el cabello, pongamosle dos días para este lado. En lo que tengo el full volumen. Y ya conforme los días pues el cabello se me va haciendo greasy. Y ya cuando se me va haciendo gris entonces ocupo el dry shampoo. Me lo pongo y ya me hago la partidura para el otro lado. O sea la mitad de este lado y la otra mitad de este lado. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está bien? Esto es una buena opción para las chicas que tienen el cabello corto como yo. Y pues obvio alaseárselo es un poco difícil. Pensaríamos que tener cabello largo es más difícil de alasear. Si toma más tiempo pero un cabello corto es más difícil. Especialmente si lo tienes chino como yo. Porque pues no te puedes verlo de atrás y nada. Yo pienso que esta es una buena opción. Y a mi me encanta. Lo vengo usando desde hace como desde mi cumpleaños del año pasado. O sea septiembre del 2019 hasta ahora. No lo uso todo el tiempo. Simplemente tal vez lo uso unas dos veces a la semana. Porque igual me gusta dejarme el cabello a veces a lo natural. Porque mucha planchadera y mucha onduladera es malo para tu cabello. Déjalo descansar. Déjalo respirar un poco de tiempo. Y vas a ver que pues se te compone tu cabello. Pero como les estaba diciendo. Esta es de la marca Bedheads. La puedes encontrar en Ulta. En Ulta. En Ulta. No pues la puedes encontrar en Ulta. Yo la encontré en Ulta. Está yo creo a $50.49 y algo más los taxes. No es tan cara. Cuando yo tengo mucho tiempo para hacerme cabello. Normalmente me lo seco con el lado más frío. Porque pues se te daña menos el cabello. Pero como me puse protector de calor y todo eso. Entonces pues creo que protege más el cabello. Ahorita pues me voy a poner esta sedita de Joico. Ojo. Miren. Miren lo que me voy a poner nada más. Eso. Nada más. Eso. Y lo que voy a hacer. Y nada más en las puntitas. Si eres de cabello seco desde las puntas. Desde la raíz hasta las puntas. Pues sí, échatelo un poquito más en la raíz. Pero si no. Si eres de cabello grasoso como el mío. No te lo recomiendo. Que te lo eches. En todo. Porque se te va a hacer grasoso. Y voilà. Quedó el cabello. Díganme qué piensan de este tutorial. A ver qué más quieren ver. Me compré otra plancha de rizos muy rizitos. O sea, muy tight. Déjenme ver si quieren que les haga un tutorial de esas también. Ahorita me voy a aplacar estos cabellos con mi plancha. Pero. ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? ¿Les gustó? Les voy a dar una vueltecita. Bueno. Gracias por ponerme atención y pasar este tiempo conmigo. Como les digo, dejen sus comentarios ahí abajo. A ver si les gustó o no. Si fue helpful o no. Ya pues, denme feedback a ver qué piensan. Déjenme saber qué pensaron. Si les agradó o no. Si lo van a ir a comprar o no. Entonces, háganme saber. ¿Ok? Hasta la próxima. Muah.